There's no place I'd rather be Normalmente es buscar tres gramófonos que se encuentran alrededor del mapa Uno lo vamos a encontrar justo en el cuarto de Samantha De hecho voy a desactivar el osito para que ustedes escuchen como suena Si ustedes prestan atención realmente cuando nosotros interactuamos con este gramófono Va a sonar como un disco rayado moviéndose Ya que tenemos esta confirmación vamos a proceder a buscar el segundo gramófono De hecho este gramófono es uno de los más conocidos Salió en el trailer y todos pensamos que este mapa iba a tener mucha relación con Orignis O teníamos que utilizarlo pero bueno realmente es para este easter egg musical Lo activamos y por último bajamos hasta la zona de la pirámide Donde se encuentran todos los escombros Vamos a encontrar ahí el último gramófono Tengan un poquito de precaución al activarlo Está un poco difícil activarlo Tienen que estar más que nada de frente a él Y una vez que logramos activarlo vamos a escuchar una canción clásica Similar a los estilos cuando estábamos en la época de Advanced Warfare Pero bueno si ustedes quieren saber el nombre de esta canción Esta canción se llama Secuencia Y es de Anthony Recha Espero que les guste La verdad es una canción muy bonita Está muy épica Y bueno chavos si ustedes quieren escuchar un poco más de la canción En la descripción les voy a dejar un link hacia esta canción Obviamente sabemos que por términos de copyright no la puedo dejar Así que solo les voy a dejar un pequeño espacio en el que no voy a hablar Y mientras tanto chavos yo me despido Este es Kevin hasta luego Bye La máquina está lista Yo no espero te conozco No espero te conozco No espero te conozco